De la pocha nuestro Una ópera Don Giovanni Y viene de ahí Dice así Venga 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 Fuerza Viene de ahí Vincando el vino Calda la pesca Una gran pesca A preparar Se trovi en piacha Vuelve a la danza De pan por buena Cerca menor De pan por buena Cerca menor Cerca velar Cerca velar Senza el culo Dime la danza Silla El minueto Y la folía Y la alemana Para embalar Y el minueto Para embalar Y la folía Para embalar Y la alemana Para embalar En el otro canto Al otro canto Con nuestro escuela Amor y car Amor y car Amor y car Amor y car Centro mi piazza Cualquier raganza Que cuando fuera Cerca velar Al amia lista Toma no a tira Una de china Debe aumentar Una de china Debe aumentar Una de china Debe aumentar Debe aumentar Debe aumentar Debe aumentar Debe aumentar Amor y car Gracias.